Mi ciudad es Chinampa Reilete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que me lanzo a andar Es un sol con penacho y sarapeteado Que en las noches se viste de llarrón Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y a las atares de las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que me lanzo a andar Baila el son del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarapeteado Que en las noches se viste de charrón Y se pone a cantarle al amor Baila el son del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarapeteado Que en las noches se viste de charrón Y se pone a cantarle al amor ¡Al amor! ¡Al amor!